Está ocurriendo con el presidente Gustavo Petro, que acaba de hacer un hilo de explicaciones sobre las razones que llevaron a la compra de artículos suntuosos para la Casa de Nariño, para la Casa de la Vicepresidente Francia Márquez y para la Casa de Huespedes. Ha escrito el presidente Petro, sabían que compra de colchas, cobijas, sábanas, tenía como uno de sus propósitos que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en Palacio de Nariño, lo que encontramos fue discriminación absoluta frente a su comida y sus habitaciones. ¿Qué tal la excusa del presidente Petro para tratar de tapar el escándalo? ¡Qué ojo! Petro está diciendo que la razón por la que compraron esto, que además no creo, pues no veo a las señoras del servicio utilizando los plumones de ganso en las almohadas y en los edredones, tampoco las veo en las sábanas de 500 hilos y tampoco las veo disfrutando de la televisión en el televisor de 85 pulgadas. La verdad no me cabe en la cabeza la excusa, pero además es muy diferente la razón que está esgrimiendo el presidente Petro con la que ha expresado Mauricio Liscano, el director del DAPRE. Son diferentes, lo que ha dicho el doctor Liscano es que el presidente Duque se llevó sábanas y colchones, pero lo que está diciendo el presidente Petro es que fue por un tema de acabar con la discriminación absoluta frente a la comida y las habitaciones de las señoras que prestan el servicio general en la Casa de la Vida. Y volvemos a lo mismo, Demar, el tema es el afán de siempre el presidente Gustavo Petro de reducir cualquier excusa, cualquier discurso, cualquier pronunciamiento a la lucha de clases. El tema de la pelea entre ricos y pobres que fue tan marcada, por cierto en Venezuela el difunto Hugo Chávez lo hacía todo el tiempo y eso lo único que siempre trae es ese resentimiento y esa rabia pues entre la población. Ya yo se los había dicho, pero siempre, ¿no? Siempre es reducir todo a ese discurso. Todo un revuelo, Cindy, ha causado el intento que ha hecho el presidente Petro por defender la compra de las cobijas, colchones, edredones, plumones y demás para la Casa de Nariño. Y es que, como se los decía hace un rato, el presidente Petro resolvió tratar el tema como si fuera un asunto de discriminación. Según lo que ha dicho Petro, es que en otros gobiernos no les importó el tamaño de la cama de las empleadas del servicio y en este sí les está importando. Lo que no entiende uno es como si él está hablando de acabar con la discriminación y buscar la igualdad en el tratamiento a las funcionarias de aseo de la Casa de Nariño. Solamente compró dos plumones. Sí, señor. Y cada uno costó cuatro millones de pesos. Y serán cuántas en pulgadas. De ochenta y tantas pulgadas cuando solamente van a poder verlo él y seguramente algunos de su equipo de trabajo. Entonces, no salió bien. Algunos ya salen a decir que no. Que vean ustedes cómo las 35 habitaciones que hacen parte de la Casa de Huespeda en Cartagena no tenían suficiente espacio para las señoras del servicio y que solamente había una acomodación sencilla para las señoras y que en este gobierno van a poner la acomodación doble. Pero insisto, los 500 hilos y los 300 hilos de la lencería para las camas no sabemos, son muy pocas para poder pensar que se las van a destinar a las señoras que hacen las labores de aseo y servicios en la Casa de Nariño. Creo que la excusa terminó siendo un poco peor que la misma causa de la polémica. Así es, Demare, hay indignación en la gente y precisamente eso es lo que nos han mostrado nuestros oyentes el día de hoy a través de redes sociales. Le cuento un poco, mire, Mariel Patriot desde YouTube nos dice nosotros trabajamos si es que hay donde trabajar y ellos viven sabroso, bien sabroso, pura vida. Es lo que nos dice este oyente precisamente por este escándalo de estas compras lujosas para las casas donde se va a desenvolver el presidente Gustavo Petro y también la vicepresidente Francia Márquez durante toda su gestión. Dora María Jaramillo Restrepo desde Twitter. Tan generoso Petro con las empleadas. Compra esas cobijas para cuidar sus manos porque esa finura de cobija debe lavarse a mano para no dañarla. Me sorprende tanta generosidad. Mejor dicho, en vez de mejorarles las condiciones, lo que les vas a poner es más trabajo. Está muy bueno el trino sobre todo porque hay muchos elementos de los que se compraron que no son para darle mejor vida a las señoras que se dedican al trabajo de servicio. Estoy hablando de la sanduchera, de la licuadora, de la cafetera. No veo dónde está el mejor vivir que plantean porque igual les va a tocar. Y este sí que está muy bueno el trino porque es cierto, a ser tan delicada les va a poner a hacer entonces labores de aguado de los heredones a mano. Sí, señor. Ana María Sánchez nos dice desde YouTube. Llevamos dos meses con el señor Petro y parece que llevamos dos años. Solo malos anuncios, zozobra, malas decisiones y corrupción. Que viva el cambio. También nos dice Beatriz López a través de nuestras redes sociales. Ese acuerdo de paz no existe, pero tristemente se ha aplicado en toda su extensión y no pasa nada. Este país está comido hasta los tuétanos por la corrupción. Demar a propósito del editorial del doctor Fernando Londoño el día de hoy. También nos dice Rafael Caicedo Gutiérrez desde YouTube. Correcto. El acuerdo de paz es jurídicamente inexistente. Luego todas sus consecuencias son jurídicamente invalidables y resasibles. ¿Podrá la corte declararlo? El Congreso así lo declarará por un acto legislativo. Ante esta realidad jurídico-política, el único camino que le queda a la sociedad colombiana es el del referendo que así lo declare. Encarrilando el tren de nuestra historia. Es lo que dice este oyente a través de YouTube. Marta Gallo también por YouTube de Mar. Para Petro, supuestamente la primera dama saqueó el palacio de Nariño. Me imagino a la señora de Duque consiguiendo cajas de cartón en el vecindario para empacar ropa de camas, cortinas, microondas, ollas y vajilla, arrancando las lámparas para llevárselas al exterior donde van a recibir. Petro lo cree a uno caído del zarzo, nos dice la señora Marta Gallo. Mónica Berrío desde YouTube de Mar es un abuso de poder. ¿Dónde quedó la autoridad, la corrupción, pura corrupción y el pueblo con hambre? Se ha enloquecido este gobierno con la plata de los impuestos de los colombianos. Ese es el gobierno del cambio. Y pues le pregunta si esto es así a la señora vicepresidente Francia Márquez y se refiere al presidente Gustavo Petro como el señor de las bolsas o mejor dicho, el señor de las plumas. ¡Qué horror! Vaya escándalo el que es. Y sobre todo que el escándalo terminó creciendo por cuenta de una explicación que absolutamente tiene que ver con lo que realmente está pasando. Tratar de explicar desde, diría yo, desde el resentimiento generando odios. Porque eso de decir que aquí lo que había habido era un problema de discriminación frente a las personas que hacen las labores de servicio en la comida y la habitación, pues la verdad uno insiste, hay unos cobrecostos enormes que nada van a ayudar ni a la comida ni a la habitación de las señoras que están en servicio. Dato que no sabía, las señoras del servicio de la casa de Nariño están viviendo en la casa de Nariño para dar los servicios. Vea pues, no lo sabía. Interesante. Vamos aprendiendo cosas todos los días. Vamos con...